bueno señores ya estamos de vuelta aquí en su canal de youtube nelson ramírez h vamos a ver amiga y amigo del signo de capricornio capricorniana capricorniano que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver esas fuerzas energías esa magia con la cual las cartas se conectan el día de hoy capricorniana capricorniano si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre o alguna intranquilidad si tú estás pasando en este momento por un periodo de zozobra hay algo que te ator te atormenta te enteraste de algo y tú quieres saber si eso realmente es verdad tienes una decisión que tomar en este momento relacionada o relacionado con un trabajo con un proyecto hay una situación con una aventura con un romance que tienes con una persona te quieres quitar a una persona de encima que ya tú sientes que te molesta que sabes esa relación la quieres acabar pero no sabes cómo bueno mira cualquier pregunta cualquier incertidumbre que tengas yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad que realices una consulta personalizada conmigo sumamente fácil y sencillo comunícate conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas vamos a comenzar con las cartas la primera carta el 2 de oro hoy es un día amiga y amigo del signo de capricornio donde debes fluir con pensamientos positivos hoy es un día capricorniana capricorniano donde debes comenzar transmitiéndole a tu vida paz tranquilidad serenidad entusiasmo equilibrio para que las cosas te puedan salir bien hoy estás en una etapa en este momento amiga y amigo del signo de capricornio donde quieres apartarte y alejarte de algunas personas que tú sientes que te atormentan sientes que no son personas productivas yo te quiero yo te pregunto yo veo el 2 de oro es una separación cuando yo veo el 2 de oro yo digo bueno mira lo positivo de esto lo positivo es que te viene un negocio te viene un proyecto te vienen unas inversiones lo negativo sería de que te quieres apartar de cierto negocio de cierto proyecto porque sientes que la persona no está cumpliendo que hay algún tipo de roce o con la pareja de la persona con la misma persona y tú quieres finiquitar ese proyecto esa negociación hay una situación de esto pero el 2 de oro también me llama mucho la atención porque es una carta que habla de mudanza prepárate porque en cualquier momento te vas a mudar el 2 de oro dice debes insistir porque tarde o temprano vas a lograr tus metas debes insistir porque tarde o temprano vas a alcanzar tus objetivos no debes darte por vencida no debe darte por vencido porque yo siento que la energía de dios y del universo va a ser que tarde o temprano usted capricorniano y compre con capricorniano consiga lo que tanto desea tienes a britorniana capricorniano un corazón muy noble tienes un corazón muy grande estás llena y lleno de mucha energía de mucha compasión y de mucho amor pero a veces ser tan bueno o ser tan buena no es muy bueno a veces hay que apartarse de personas que lastimosamente lastiman y hacen daño hoy te veo conectada y conectado con tu libertad hoy te siento que debes aprovechar al máximo la libertad que tienes analiza y piensa ya no tienes tantas preocupaciones como antes tienes un poquito más de tiempo para ti hoy debes conectarte con tus espacios con tus momentos con tu energía hoy debes priorizar te como persona como individuo no puedes seguir siendo o seguir convirtiéndote en la persona que está para resolverle el problema a todos los demás tienes que comenzar primero porque no eres robin-hoo el síntoma de robin-hoo tienes que apartarlo eso de que quiero ayudar a todo el mundo y llamo y me preocupó no hoy tienes que empezar a ganar tiempo y espacio para ti y empezar a vivir en paz y en armonía con tus seres queridos yo siento que tienes una idea que tienes un proyecto fijo que tarde o temprano lo vas a lograr la carta de la reina de basto la carta del 8 de copas viene una celebración de un familiar van a celebrar unas van a tener una celebración capricorniana capricorniano de un hermano de un padre de una madre alguien de tu familia cumpleaños le van a hacer una pequeña celebración el rey de copas hay una preocupación con alguien de tu familia que tiene problemas con retención de líquido que tiene problemas también con la bebida no no me parece que se descontrola discute pelea los tragos le están haciendo daño automáticamente comienza a tomar y se pierde hay que hay que ver esto el sol cual capricornio la carta del sol la carta del sol habla de éxito de evolución y de prosperidad quiero decirte algo primero capricornio quiero decirte algo primero capricorniana la carta del sol es la carta más importante del mazo del tarot cuando se crea el tarot el sol representaba siempre ha representado la importancia el éxito la evolución la prosperidad los caminos esa carta de la luz después del túnel es una carta que te dice que nace la supervivencia que hay personas que sobrevive y sobreviven antes la adversidad la carta del sol habla de trasplante de órgano la planta del sol habla de él es el momento en que dios nos otorga el milagro dice dios va a hacer un milagro en tu vida capricornial a capricornial dios te va a conceder el milagro que tanto anhelas y que tanto quieres dios te va a permitir obtener en tu vida eso que tanto anhelas aquí nacen las operaciones mira si tú en este momento estás enviando algunos documentos algunos papeles que tienes que hacer una intervención médica tienes que hacerte un chequeo médico los análisis y estás preocupado preocupado por el seguro no te preocupes que el seguro te va a cubrir esa operación si hay alguna medicina algún medicamento hay algo que te hace falta para el tema de la salud de la certeza y la seguridad que va a llegar a tus manos dios te va a proveer de lo que realmente necesitas en este momento dios también te da la libertad de escoger hacia donde puedes ir en este momento dios está alumbrando tu camino si tu decisión es emigrar si tu decisión es viajar si tu decisión es comenzar de cero la decisión que tomes en este momento dios la va a apoyar eso es sumamente importante pero la carta del sol también nace el perdón debes aprender a perdonar a las personas que te rodean a las personas que están con la carta del juicio hay documentos y papeles que te van a llegar me preguntas capricorniana capricorniano miran el son este yo estoy esperando los papeles una visa un pasaporte una id una cédula unos documentos del trabajo unos documentos por la parte de la institución una demanda un juicio un parol una residencia lo que sea tienes la carta del sol y la carta del juicio y esta carta dice que dios va a proveer en tu vida lo que necesites para avanzar si lo que necesitas son tus papeles y tus documentos dios te los va a dar dios te lo va a conceder dios te va a apoyar para que puedas lograr a obtener lo que deseas así que no entres en ningún tipo de problema en un tipo de situación la carta del juicio también dice tú tienes a alguien yo no sé pero si a ti como que no te gusta la pareja con quien anda tu hermana tu hermano tu hija tu hija cuando yo veo la carta del juicio yo veo un hombre dobleco a una mujer doblegando a un hombre entonces no es cuestión de género no es cuestión de fuerza pero la carta capricorniana capricorniano lo que me está diciendo es que hay alguien que a ti no te gusta para tu hija para tu hijo para tu sobrina para tu sobrino para alguien de tu familia no te gusta sientes que no es la persona idónea para compartir por alguna razón por algún motivo que tú sientes tú sientes que no te gusta también habla de que debes solucionar unos papeles y unos documentos que tienen que ver con una con una casa con una propiedad quiere vender una casa quiere vender un terreno quiere vender una propiedad tienes que arreglar los documentos quieres cobrar una herencia quieres que te cancelen un dinero quiere arreglar tienes que arreglar documento el mundo que te está diciendo la carta prepárate porque dios puede traer grandes bendiciones a tu vida pero tú estás consciente si estás preparado preparado para recibirlo porque a veces le pedimos tanto a dios le pedimos un carro y no sabemos manejar le pedimos un caballo no sabemos montar le pedimos dios mío ayúdame a montar un negocio y no tenemos ni idea lo que queremos hacer la carta del mundo dice que tú tienes que prepararte pensar en este momento que es lo que quieres para tu vida bueno capricorniana capricorniano que dios te bendiga que el universo te colme de grandes bendiciones nos vemos mañana